Chicos, y bueno, vamos a hablar de dos noticias en el Barcelona, vamos a hablar de Ousmane Demelé y vamos a hablar de, bueno, un exdecibo, exjugador mítico, Rummenegger, porque, bueno, ha hablado de él, Barcelona y dice que le da risa, es decir, se ríe del Barcelona, yo de verdad alucino, venga, vamos a ello Bien, como decía, vamos a hablar de Rummenegger, que sabemos que es un exfutolista mítico, leyenda absoluta, era muy bueno, ¿vale? Era muy bueno, y que además fue CEO del Bayern de Múnich y que actualmente es un miembro del comité ejecutivo de la UEFA Cosa que a mí ya me parece bastante grave, ¿no? Que un miembro del comité ejecutivo de una entidad tan importante se dedique a dar ahora mismo una declaración de, me reí cuando leí esta noticia Me parece algo impresionante, esto lo digo porque no es la primera vez que lo hace No es la primera vez que empieza a atacar al Barcelona, a hablar de fichajes, de no fichajes Es decir, a meterse donde nadie le llama Y lo que ha demostrado este hombre, incluso con el caso de Robben Lewandowski Que me acuerdo que hice también algún vídeo de él sobre sus declaraciones Es que tiene un odio hacia el Barcelona, que yo no lo entiendo Pero muchos del Bayern tienen un odio hacia el Barça, que yo de verdad no lo entiendo Es decir, creo que somos rivales históricos, ¿vale? La Champions y tal Pero que nunca ha pasado nada entre los dos clubes para que nos llevemos tan mal O para que ellos nos tengan una rabia así tan desmedida Es decir, yo hay cosas que de verdad no lo comprendo, no lo entiendo Y me cuesta el pensar qué le pasa Y que esto le parezca gracioso estando en donde está, me parece increíble Dice, me tenéis que creer cuando digo que me reí Que me reí leyendo esta noticia Pero eso no me sorprende, cada vez que jugábamos en España tenía una sensación extraña Son cosas inaceptables que no solo afectan al torneo nacional La cuestión del arbitraje también debe abordarse muy seriamente y respeto Hombre, es curioso que diga que hay que tratarlo con seriedad y con respeto Pero antes diga que me he reído, ¿no? Que me he reído Me parece impresionante decir, este hombre no es la primera vez No es la primera vez Y luego se mete también con el Real Madrid Porque, aparte de que dice, cada vez que hemos jugado en España tenía una sensación extraña Bueno, aquí se refiere, lógicamente, a cualquier club ¿Vale? Dice, no es casualidad que la idea les llegara a tres clubes con enormes problemas de liquidez Su objetivo era obtener ingresos significativos rápidamente Ahora la propuesta de la Superliga ha pasado de 20 a 80 equipos Pero el fútbol no aguantaría un hueco tan radical En cambio, lo que hay que cambiar y rápido es el límite salarial Y tendrá que ser más estricto Los clubes están constantemente bajo la presión de los fanáticos Y los medios de comunicación para gastar y gastar Pero el fútbol es la única industria que solo produce pérdidas Esto es lo que dice este hombre Bueno, decir que los tres clubes tienen problemas de liquidez Hombre, decir que el Real Madrid tiene problemas de liquidez A día de hoy, el Barcelona Hombre, pues no estamos en nuestro mejor momento Es verdad Es verdad Pero el Barça sigue generando muchísimos ingresos Muchos Muchos más que el Bayern de Moniz Y meterse así con los tres equipos tan históricos Como es la Juventus Como es el Barça Y como es el Madrid Me parece increíble Repito Esto es siempre un poco más de lo mismo Él sabemos dónde trabaja a día de hoy Y por eso ataca así Y se ríe del Barcelona Porque no quiere la Superliga Empezó hablando de eso De los árbitros Y al final ha ido a donde él quería A la Superliga La UEFA Se siente amenazada por la Superliga Esta es la realidad Y por eso está Haciendo estas declaraciones En contra del Barcelona Riendose del Barcelona En contra del Madrid En contra de la Juventus Y en contra de cualquiera Que vaya a la Superliga Es así Es así Es que me parece impresionante Pero vamos Que está él como para rirse de absolutamente nadie Con las cosas que han salido de él Los escándalos que han salido de él Me parece algo increíble O sea Me parece algo increíble Y siempre va a hablar El que más tiene que callar Siempre O sea Es algo impresionante Es algo impresionante ¿No? Y vamos con Guzmán Dembélé Porque salen las informaciones Donde hay un poco de duda De cuándo jugará Primero decían que La vuelta contra el Manchester Bueno Esto ya ha quedado descartado ¿Vale? No va a jugar este jueves Es una pena Pero no El Barça Lo que tiene es dudas De cuándo regresará En su día Se pensaba Que iba a volver Un poco antes Al final Las informaciones Que salían A los dos o tres días De esa lesión Sí que son ciertas Decían que era más grave De lo que la gente Pensaba Y que al final Iba a ser un poco más De tiempo De lo que se hablaba En los primeros días Y así está siendo Hombre Yo la vuelta Contra el Manchester Ya os decía De aquella que lo veía complicado Más estos partidos Contra un equipo Como es el Manchester Que es muy físico Que hay muchísimo ritmo Hombre Es una baja Importantísima Es una baja importantísima Y por supuesto Que yo lo veía Muy complicado ¿No? Ahora según están diciendo Los médicos siguen muy atentos Y en ningún caso Le obligarán a volver Para ningún partido Es decir El Barça no quiere poner Como ningún plazo El Barça no quiere Forzarlo nada Al Barça le da lo mismo Y a los médicos Le da lo mismo Que nos enfrentemos Contra el Manchester Contra Madrid O el que sea El Barça lo que quiere Es que vuelva Más fuerte que nunca Que vuelva al 100% Y que por supuesto No haya ninguna recaída Porque si no ¿De qué te sirve? No lo pones para este partido Pero a los dos días Vuelve a recaer Otro mes No Lo que interesa Es que se recupere Al 100% Y que vuelva Cuando esté Al 100% Están hablando ahora Que el objetivo De todos Es que vuelva a entrar En el clásico Del 19 de marzo En Liga ¿Qué es el objetivo? Más o menos Por ahí 19 de marzo Es decir Todavía faltaría Un mes O sea Otro mes Ya va un mes Desde que Empezó con Esta lesión Pues están hablando Que al final No va a ser Un mes y medio Como decían Ni un mes Sino que igual Vamos más A los dos meses Así que hay dudas El club Desde luego No va a arriesgar Con él Dembélé no quiere Arriesgar Absolutamente nada En fin Creo que es de los pocos Futbolistas Del actual Barça Que nunca he visto En persona todavía Salvo el otro día En la grada Que aquí me veis Si os fijáis Estoy un poco Ahí arriba Y a pocos metros Tenía a Usman Dembélé Bueno Ahí estaba yo Con el vuelo De Usman Pero bueno Hay esta duda ¿No? Hay esta duda De A ver cuándo Regresará Y espero verlo ya En persona Jugar Porque Ya os digo Creo que es el único De la actual plantilla Que no he visto Nunca jugar todavía En directo Y en fin Me haría ilusión Pero bueno Que vuelva lo antes posible Y Lo de Rubenegre Y este ataque Lamentable Al Barcelona A la Superliga Y en fin Me parece todo Lamentable Ahora por supuesto Quiero saber vuestra opinión Que os parece Como lo veis Ya sabéis Un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Venga Un saludo Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.